¿En qué consiste esta reunión hoy con el presidente del Consejo de Estado? Hoy nos reunimos no solo con el presidente del Consejo de Estado, sino también con la presidenta del Consejo Superior de la Judicatura y con varios delegados, el viceministro de Justicia, el delegado del señor fiscal, el delegado de los sindicatos, la academia, congresistas. Hoy definimos los temas que vamos a tratar en el estudio que vamos a iniciar para una reforma a la justicia desde las instituciones, desde el mismo Congreso, desde las mismas altas cortes. Demostramos la voluntad, conformamos las comisiones, quienes quedan en cada comisión, que empezarán a trabajar dentro de ocho de eso. ¿Cuáles fueron esos temas concretos que se tocaron para esta eventual reforma a la justicia? Los temas fueron siete temas. El tema de la tutela, el tema del gobierno, de la administración de justicia, el tema del presupuesto de autonomía presupuestal, el tema de equilibrio de poderes, también el tema de descongestión y acceso a la justicia. Fundamentalmente, sobre esos siete temas más, el juzgamiento de los magistrados de las altas cortes son las siete mesas de trabajo sobre las cuales va a versar este debate o este inicio de reforma a la justicia que vamos a empezar a estudiar. Doctor, ¿cuánto tiempo va a durar este debate? Y sobre todo en tema de presupuesto, ¿qué fue lo que más se puntualizó en su parte de las cortes, ya que siempre han criticado que el presupuesto que se le otorga es muy mínimo? No, esto no era, digamos, hoy una discusión ni un debate. Fundamentalmente lo que vamos a iniciar son unas mesas de trabajo. Apenas vamos a empezar, vamos a hacer unos insumos que son los diagnósticos que se han hecho. La idea tiene unos productos, unos productos que van a salir en marzo del otro año. Esos productos van a ser, pueden ser actos legislativos, pueden ser también leyes y pueden ser solamente temas administrativos del gobierno. Es decir, aquí van a ser diferentes soluciones. No es solamente una ley, sino todos los problemas que atañen a la justicia, no solamente el de las altas cortes, sino desde el ciudadano más humilde, el del acceso a la justicia, los vamos a estudiar y esperamos tener esos productos para marzo del próximo año. ¿Hubo tiempo para hablar algo de tema de paz con los representantes? No, no, no. El objetivo solo de la reunión de hoy era instalar estas mesas, discutir bien la agenda temática, digamos, integrar esas comisiones, es decir, designar los miembros de cada comisión y sobre eso versó solamente la reunión. Doctor, le cambié un poco el tema porque la Corte ha tomado una decisión y es que tumba parte de la ley que prohibía a condenados poder acceder para fundar medios de comunicación. En esos términos dice que cualquier persona por cualquier delito condenado, no solamente con temas políticos, puede crear un medio de comunicación. ¿Cómo reciben ustedes eso teniendo en cuenta que parte del acuerdo habla de que algunos guerrilleros puedan tener emisoras? Pues lo primero es que nosotros somos muy respetuosos de las decisiones de la Honorable Corte Suprema de Justicia, no controvertimos decisiones judiciales, pero yo personalmente no comparto esa decisión, porque el tema de los medios es un tema muy importante. Los medios cumplen una función social y una responsabilidad social de informar eficaz y verazmente a los ciudadanos. Por eso quienes tengan los medios de comunicación a mi juicio deben ser personas honorables que no tengan tache y que no tengan este tipo de problemas. El caso de las FARC es diferente porque es en un acuerdo de paz y además las emisoras serán destinadas solo, como lo dijo el nuevo acuerdo, a socializar los acuerdos y a que las víctimas puedan expresarse. Gracias.